Chancali Dime si me acepta una invitación Fumando unos pititos voy a raptarte Ese culito tuyo es mi adicción Solo dame la verde pa' devorarte Chancali Se puso a mamami Sus prendas exclusivas De Chanel, Dolce y Armani Ahora está hecha en Cali Se puso mamami Ahora está exclusiva Más fina y ella está pa' mí Baja hasta rescatarte Pa' llegar hasta Marte Quizás si me des a llegar a amarte Te juro si me te gustan más que antes Como un kilo yo quiero quitarte Voto por Venece que estilo le demos Que en las estables como que la andamos Que vean como Venece nos vemos Y se aparece tu verso y lo levantamos Ella quiere maldad, sabe de lo que hablo Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo Ella quiere maldad, sabe de lo que hablo Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo Chancali Se puso a mamami Su prenda exclusiva De Chanel, Dolce y Armani Chancali Se puso mamami Su prenda exclusiva De Chanel, Dolce y Armani Marciane Ahora está mamami Y está puesta pa' mí Pa' que le rompa el culani Y no me saco el Armani Y después quiero que tú me llames Pa' hacértelo de nuevo Y tú verías a mi te rescato Te llevo pa' mi casa Full de piscina Que mando una raza Rico cuando me abraza Me quiere cuando andaba pa' la masa Ahora sobra grasa Pa' que no hable nada Solo le gusta mi piquete, mi fulete Nos vemos escuchando Marciane Que me quiere y me busca como yo Quiero buscarme los billetes Ella con cualquiera no se mete Por eso sé quién le mete Te trajo ML pa' que me lo sé Que con Siri después flotamos en los cachetes Ella en Cali Se puso mamami Me gusta exclusiva Le da tu cortejito pa' mí Me dicen que le gusta lo europeo Y yo que le doy mi corteja Y que soy uno de ellos Y fuera tu pegada la me enrejo Yo no soy muy lindo Pero lo de 20 me es envejo Me dicen Pablo Porque a Medalla yo la mando a operar a toda Después la mando a buscar a toda Chile Yo soy el bastante que le gusta a toda Tú te vienes conmigo y dices Me gusta mi nojito que le dé su cortejona Pa' ver que mi chota ladrona De mi corazón solo hay la única la jona Digo yo la igual que a toda la weona Ella en Cali Se puso mamami Ahora está exclusiva Más fina Ella está pa' mí Tiene ojitos verdes como los finos que prendo Y el pelito negro como la glo que cargo En la fina exclusiva como el meche que tengo Y sabes que soy su bandido de alto rango Me dejaste loco Quiero queje a Emilio Estáis buscando que yo aquí te roe Estáis coqueta Ella completa En dos culos Y se en das tetas Chabel Chabel Los bandidos Marcianes que Quereclein Dímelo ya a él Quereclein Basti Corbalán Cringuito Record Dímelo Nico Dímelo Charly Luqui Charly Luqui Dímelo Jotita el Manzano Y el payaso de oro ¿Qué pasó? Los bandidos Dímelo Jotita el Manzano Dímelo Jotita el Manzano Dímelo Jotita el Manzano